Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Martínez Elmez, visitó la preparatoria número 6 para encabezar el acto inaugural del nuevo ciclo escolar. En el presidio estuvieron presentes la maestra Leticia Mendoza Toro, secretaria general de la UAPO, el médico veterinario soctanista José Alfredo Villegas Sánchez, director de la Escuela de Veterinaria, el maestro Romualdo Toledo Ambrosio, secretario de Vinculación, el ingeniero David Flores Cortés, secretario del STAUU, y el licenciado Miguel Ángel Ojeda Vázquez, director de la Escuela de Bellas Artes. Se hicieron los honores a la bandera entonando el himno nacional, acto seguido dio un mensaje de bienvenida a la maestra Leticia Mendoza Toro, quien dijo que en la preparatoria tienen la oportunidad de ser formados como bachilleres en Ciencias y Humanidades para después continuar su camino en alguna de las licenciaturas de esta universidad, y exhortó a los alumnos que inician y a los que finalizan a poner en alto el nombre de este recinto. Posteriormente, el rector de la máxima casa de estudios inauguró formalmente este ciclo escolar, dando la bienvenida a los estudiantes al inicio del ciclo escolar, el cual permite evaluar el servicio anterior y afinar detalles para superar el desempeño en miras de un mejor funcionamiento en cada una de las actividades que la universidad nos ha encomendado. Cada uno de los directivos tenemos la obligación de hacer evaluaciones constantes para caminar con paso firme, dijo. Puntualizó que los maestros tienen enfrente la labor de cercanía con los alumnos y los invitó a hacer una reflexión donde puedan encontrar oportunidades de mejora e incluso posibilidades de desarrollo como se refiere a la inclusión de la Escuela Preparatoria Nº 6 en el Sistema Nacional de Bachillerato o la Reforma Curricular. De igual forma, pidió a los alumnos que puedan hacer un ejercicio de reflexión y crítica propositiva y ver qué oportunidades hay de mejora del ejercicio anterior y poner metas y objetivos claros para obtener de este nuevo ciclo escolar un mejor desempeño, mejores estudios, mejor aprovechamiento. Si todos participamos de este ejercicio de reflexión y crítica propositiva, seguramente todos y cada uno de nosotros ayudaremos a que la universidad camine de mejor manera porque efectivamente el rumbo de la institución lo construimos nosotros. El maestro Dardo Martínez Elmes dio por inaugurado el ciclo escolar 2012-2015 y posteriormente todos los presentes entonaron con gran orgullo el himno universitario. Con información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín. Gracias por ver el video.